Tendencias Tech con Berlín González. Vamos a hablar acerca de un programa que la verdad yo no sabía que existía o no recuerdo si hablé de él y me refiero acerca de este dispositivo gadget que se llama el Amazon Echo Look, que tenía una idea muy original y tenía una idea que en aquel entonces la gente, mira, vamos a comenzar por el principio. Lo que pasa es de que Amazon no está viendo que la tecnología ahorita para la sección de modas sea una tecnología en la cual deban de invertir dinero y entonces en lugar de invertir dinero y revolucionar ese mercado, decidieron encerrar ese dispositivo, el cual es el Amazon Echo Look, que va a dejar de existir. Ahora no sé si tú lo conocías, no sé si tú sabes de este gadget que ya no va a existir, pero déjenme mover el iPad, la tengo acá arriba y no creo que sea una buena idea, siento que se va a caer, entonces la voy a poner por acá, no creo que ustedes la alcancen a ver y de esta manera puedo yo hacer mi artículo. Voy a mover, lo tenía precisamente en una caja de audífonos, puse el audífono para abajo, entonces la verdad es de que este dispositivo no muchas personas sabían que existía y la verdad no va a ser algo que se extrañe porque el dispositivo en sí te costaba 200 dólares y el uso del mismo era únicamente para hacer que las personas compraran mucho más productos en la pues en la gran Amazon. ¿Y quién no conoce a Amazon a estas alturas? Entonces Amazon, por si no lo conoces, no sabes qué es, porque si vives a través o fuera de Estados Unidos, no es muy común este tipo de herramientas, así como Amazon Prime, también muchas personas no saben qué es. Entonces Amazon es una tienda online, por así decirlo, donde muchos, como por ejemplo si yo tengo mi tienda, puedo vender productos a través de Amazon, entonces Amazon eso es lo que precisamente a eso se dedica a vender productos de otros retailers, en este caso yo o precisamente ellos mismos que han creado dispositivos gadgets como por ejemplo el Amazon Echo, el Amazon Basics, donde venden sus cables, sus micrófonos y todo esto. Y la verdad es de que el Amazon Echo Look, la verdad no fue tan, no fue tan, tan, tan promovido. Yo creo que la gente o los fashionistas no le dieron tanto auge a esto porque para empezar una cuesta 200 dólares y la idea de esto no es mala. La idea de esto es, yo creo que es muy revolucionario, la verdad es de que si te tomas una fotografía con el Amazon Look, que el Amazon Look en realidad es un tipo gadget largo, que es como un tubo y ese tubo tiene una cámara la cual esa cámara te permite tomarte por ejemplo una fotografía con tu look normal del día y en base a ese look te va a decir mira esta ropa te conviene, esta ropa la puedes comprar y con su inteligencia artificial te va a hacer que compres obviamente dispositivos, no dispositivos no dispositivos sino ropa a través de la tienda de Amazon no te va a sugerir este ropa de otras marcas porque obviamente no le conviene a Amazon sugerirte algo que no lo puedan vender ellos mismos en su plataforma. Entonces esto para ellos en la idea era de que tú compraras el dispositivo de Amazon Look, te tomaras una fotografía y después de esa fotografía el mismo Amazon Look te iba a proporcionar ideas diferentes de diferentes estilos de moda dentro de su misma plataforma de ventas de Amazon para que tú las pudieras comprar. Es decir, entonces es como ir a pescar, tú pones tu gancho, tiras el anzuelo y jalas, entonces a ver qué tienes, pero estás obviamente jalando del mismo río por así decirlo en este caso de Amazon y era un negocio redondo la verdad desde que 200 dólares a estas alturas un gadget de esa índole no es que sea mala, pero tampoco es buena porque 200 dólares bueno obviamente te puedes comprar una cámara mucho mejor con 200 dólares pero les voy a decir algo la idea era buena lo único que no hubo el público para traer esa idea no yo creo que si lo hubieran manejado de otra manera tal vez si esa cámara funcionara para poder hacer no sé conferencias en vivo así como lo está haciendo Facebook como lo está haciendo Google entonces de esta manera tal vez si va a funcionar pero esa no era la idea de ellos la idea de ellos era de que los mismos profesionales que tienen en fashion pudiesen recomendarte algo de este de este producto que es el Amazon Eco Look menos de tres años después de su debut de hecho fue cuando Amazon decidió sacar el dispositivo del mercado me refiero al Amazon Eco Look la empresa dejó de vender unidades en el mes de diciembre del 2019 pero la empresa dijo esta semana precisamente que dejaría de prestar apoyo al dispositivo en el mes de julio según CNET y por primera vez visto en tendencias tech por cierto los correos electrónicos empezaron a salir ayer a los clientes de Amazon a estas personas que compraron el Amazon Look haciéndoles saber del cambio y que sus capacidades migrarían a otras aplicaciones y servicios de la misma empresa de Amazon entonces si tú eres de las personas que compraste un Amazon Look que lo dudo porque la verdad por eso mismo están cambiando esta ideología que tenían porque no se vendió prácticamente y gracias a que no se vendió ustedes no van a tener que gastar ese dinero es que la verdad si es algo que no no le veo la idea no sabe yo creo que fue mal el marketing que hicieron mal a pesar de que es un buen producto y si son inteligentes los de Amazon y que no quieren gastar más recursos obviamente porque ese dispositivo de Amazon Eco Look es un dispositivo que tiene un grupo de personas trabajando un grupo de ingenieros trabajando pero si hicieran una ingeniería donde ese Amazon Eco Look lo convirtieran en un dispositivo para videoconferencias para hacer no sé videopodcast y cosas así yo creo que se vendría mucho mejor que si ustedes dijeran no es que nada más es para tomarte una fotografía y nosotros te vamos a recomendar que ropa en base a lo que te tomaste te conviene y obviamente te recomendamos que compres dentro de Amazon entonces esto se vio como que muy muy pretencioso por parte de Amazon y no creo que haya sido el mejor de los de los de los approach como se dice los approach el mejor de los de los de las ideas que hayan tenido para atraer a las personas bueno el eco look de 200 de los de 200 dólares era un aparato de Amazon eco inusual el Amazon eco venía el Amazon eco look venía con una cámara incorporada para sacarte fotos en diferentes trajes y luego guardar esas fotos en una base de datos de tu en una base de datos del mismo Amazon eco look y esa no son muchas fotos las que se tomaron según se tienen que es menos de un millón de fotografías considerando a todas las personas que pudieron haber sido posibles clientes para este este dispositivo de Amazon y esto solamente nos deja saber que la verdad la tecnología no es algo con la que puedes contar no es algo con lo que a las personas les va a gustar y de hecho es por eso que se hacen estudios de mark de mercado un buen plan de marketing y eso precisamente yo creo que les falló a las personas de Amazon ahora este dispositivo de Amazon usaría un algoritmo artificialmente inteligente para ofrecer sugerencias de ropa que coincidieran con tu estilo personal recomendaciones que entonces comprarías en la misma empresa de Amazon obviamente lo cual yo creo que ese fue un problema grandísimo si las personas se siente ok no me lo tomen a mal hay muchas personas que si están conscientes de que si compran un dispositivo en Amazon sería lo mejor que la ropa o las sugerencias que te dan sean precisamente en esa misma empresa de Amazon eso no está mal el problema es de que la manera en que lo manejaron en la manera en la mercadotecnia que utilizaron no fue la mejor no fue la mejor mercadotecnia fue por eso que este dispositivo falló completamente y yo pienso que para nosotros es importante entender que de todas maneras no importa cuántos gadgets hemos visto también los fracasos de la empresa de Google no importa que tanto dinero inviertan en estos en estos programas en estas iniciativas si no están bien marketeadas si no tienen un buen marketing va a ser muy difícil de que este tipo de dispositivos funcionen pero créanme algo este dispositivo el Amazon Echo Look no era algo que alguien se le ocurrió en el baño y dijo voy a hacer esto no era una muy buena idea simplemente que no fue bien explicada a las personas y no se le dio el auge precisamente entonces una de esas ha haber sido que Jeff Bezos el grande de Amazon no le ha de haber gustado y por eso es de que decidió mejor cerrar precisamente este proyecto pero a mí a mí me gusta la idea me gusta la idea simplemente que no se no se explicó precisamente bien cómo utilizarse ese dispositivo y recordemos algo también muchas de las situaciones es de que cuando un dispositivo sale la mayoría de las veces no nos explican cómo utilizarlo simplemente vamos a YouTube buscamos y somos como flojos y no flojos al mismo tiempo déjenme explico a qué quiero decirles somos flojos en leer algo físico yo soy muy flojo en leer algo en un manual se me hace más fácil ir al internet y buscar cómo utilizarlo yo creo que la mayoría de nosotros somos así la mayoría es de que si tienes la posibilidad de buscarlo en tu teléfono lo haces de esa manera o lo buscas en tu computadora pero teniendo el manual ahí muchas de las veces yo no lo leo prefiero ir a YouTube y buscar información acerca de ese dispositivo entonces yo creo que eso precisamente fue lo que le faltó al Amazon Echo Look de las imágenes tomadas por el Amazon Echo Look se podría elegir dos opciones diferentes por la inteligencia artificial y obviamente por los expertos de moda interna en Amazon para poder comprar uno u otro en el mismo en la misma plataforma de Amazon y el dispositivo te diría cuál te vendría mejor cuál se te va a ver mejor obviamente y de esta manera podrías tú tomar una decisión si comprarte los pantalones de color negro o comprarte los pantalones de color azul o tal vez una playera o una ramera como le llames perdón este no quise decirlo de esa manera a ver por acá tenemos Amazon tendría en cuenta el color las tendencias y el estilo del tiempo o el estilo en el momento que estás el fashion del de esa época nunca puede probar el Amazon Echo Yo mismo y ni siquiera estaba tanto de su existencia hasta el día de hoy eso es cierto yo no estaba como les dije no sabía que existía lo único que pude alcanzar a leer fue obviamente el artículo que les traigo y el problema es ese precisamente que hay muchos tipos de modas diferentes y todo es subjetivo el Echo Look de Amazon era sólo una forma de conseguir que la gente gastara 200 dólares en un producto para que Amazon pudiera venderles más productos pero después del mes del julio esa gente va a tener después del mes de julio la gente que consiguió el Amazon Echo Look únicamente va a hacer esto precisamente un pisa papeles o como esta taza llena de café que únicamente sirve para eso para poner tan bueno el Echo Look ¿Para qué podrá servir el Echo Look después de eso? ¿Qué será bueno? Es que no sirve ni para una webcam ¿no? No, ni siquiera sirve para una webcam entonces vas a tenerlo como un adorno que tengo por acá para eso te va a servir únicamente y la verdad es que no vale la pena, no vale la pena Ahora dice Amazon dijo que quería que la gente dejara de comprar tantas cosas de su sitio web después de todo ¿Pueden creer esto? Uno de los representantes de Amazon dijo precisamente que definitivamente como quiera que sea ellos querían que la gente no comprara tantas cosas por parte de en su sitio web o sea, ¿a quién se le ocurre? Yo creo que esta persona que dijo esto no va a estar trabajando en esta compañía porque la verdad es malo decir eso ¿no? Amazon precisamente es uno de los grandes retailers en el mercado donde puedes comprar precisamente bastantes cosas lo que tú quieras prácticamente lo puedes encontrar ahí puedes encontrar aromatizantes, ropa, alguna herramienta que necesites alguna cámara, algún dispositivo, prácticamente de todo incluso los cables para micrófono, de todo que si los compras de la misma marca de Amazon no precisamente quiere decir que sean los mejores pero obviamente están en un concepto básico que son muchos más accesibles no cuestan tanto eso es lo que quiero dar a entender Ahora, la idea de esto era limpia y podría funcionar si se aplicaba más como el software de guardarropas de Clueless hay una variación de Clueless que Clueless es básicamente eso donde pues ellos te dicen que ropa se te ve bien y lo digo una vez más no es una mala idea te tomas una fotografía de un día muy común donde estás en jeans tal vez en tus tenis y en tu playera y ellos te van a decir ok, mira, estos jeans se te ven bien esta playera se te ve bien para el día lunes esta se te ve bien para el día martes para el día miércoles esa era la idea ahora, no sé cuál qué fue lo que pasó bueno, sí sé qué fue lo que pasó lo que pasó es de que no tuvieron un buen mercado o una buena estrategia de mercadotecnia de marketing no tuvieron la mejor la mejor estrategia de mercado se le puede llamar ahora, si tienes si cuentas y eres una de esas personas que tiene un Amazon Echo Look y quieres reciclarlo Amazon le está diciendo a las personas que lo compraron que lo hagan a través de su propio programa de reciclaje de dispositivos que también tienes hasta el mes de julio del 2020 para salvar o guardar cualquiera de estas fotos si así lo deseas Amazon dice que va a proporcionar una cuenta gratuita de fotos a los usuarios que quieran guardar esas fotos hasta el 24 de julio del 2021 y bueno pues ahí lo tienes entonces no está todo perdido únicamente que gastaste 200 dólares para tener un no sé una cámara que en realidad no te va a servir de mucho y que mala onda por parte de Amazon y esto pasa no solamente en Amazon pasa en Google pasa en Microsoft cuántos productos hemos visto de las empresas grandes de renombre que actualmente ya no existen o sea no es algo que sea tendencia simplemente que precisamente eso no es tendencia y no no se viene no la gente no lo compra pues bien señores el día de hoy también hice un video a las 3 de la mañana estuvimos haciendo el unboxing de este micrófono Plugable Performance que es USB y es un micrófono completamente de metal se siente rígido se siente muy padre y me gusta y como puedes darte cuenta este es un muy buen micrófono y obviamente es USB lo puedes conectar para tu computadora Mac para tu computadora Windows si quieres ver el micrófono puedes dirigirte a nuestro canal de YouTube estamos como Tendencias Tech en la plataforma de YouTube y también obviamente estamos disponibles en Mixer en Twitch en Facebook Live o sea todos los videos este video podcast cuando sale en YouTube sale en todas las demás plataformas en la descripción de este podcast por lo general si me estás viendo en Facebook o en otra plataforma solamente en YouTube es donde pongo los enlaces completos de nuestro de nuestras redes sociales y todo esto pero en Facebook en Twitch en Mixer y en otras plataformas de video pongo únicamente la dirección de nuestro link para YouTube y también de nuestro link para nuestra página de internet la cual la página de internet la renovamos es una página muy limpia muy bonita carga rapidísimo me gusta muchísimo la manera en que se ve entonces eso está perfecto entonces ya lo saben este lo voy a lo voy a voy a hacer un video donde pruebo el audio de este micrófono Plugable Performance y como lo digo si quieres verlo lánzate a nuestra página o a nuestro canal de YouTube que ahí va a estar muy bien y me gusta está pesado créanme está pesado y lo único malo de este micrófono es el trípode con el que mandan porque es muy pequeño y un podcast como puedes ver o como puedes escuchar es debe de ser un micrófono prácticamente que quede cerca de tu boca para que puedas tener el mejor audio posible pero estoy seguro que eso lo puedo modificar y lo podemos arreglar para traer un mejor audio de este de este micrófono si veo que funciona bien y todo esto soy capaz de regalarles ese micrófono para que ustedes tengan un micrófono de buena calidad y obviamente estos micrófonos están padrísimos voy a dejar el enlace a este micrófono en la descripción de este video listo pues bien mi nombre es Berlín González muchísimas gracias y si llegaste hasta el final de este video podcast por favor dirígete a nuestro canal de YouTube de Tendencias Tech que estamos regalando ok vamos a regalar otras dos licencias a las dos primeras personas que digan en el comentario de Facebook pero tienes que hacer esto tienes que suscribirte a Facebook perdón que estoy hablando mire vamos vamos a empezar de nuevo si quieres ganarte dos licencias de Microsoft tienes que ir a la plataforma de YouTube y buscar como Tendencias Tech o bien seguir el enlace en el que está este video y te vas a suscribir a nuestro canal de YouTube le vas a dar like vas a dejar tu comentario y en ese comentario vas a decir escuché el video podcast hasta el final me quiero ganar la licencia de Microsoft 365 le das like al video dejas tu comentario te suscribes y le das click a la campanita de notificaciones si esto no lo haces no te vas a ganar esa licencia de por vida de hecho es de por vida o por un año por un año por un año estamos regalando por un año pero un año es bastante y a lo mejor hasta te lo doy hasta que hasta que esté Tendencias Tech hasta el último de los finales pero por un año está padrísimo y bien señores ahora si llegamos al final de este video podcast y créanme estoy regalando esas licencias dos licencias y una vez más solamente para recordarles y que a las personas que escucharon todo el video podcast no importa si lo escuchaste en Apple Podcast en Spotify en Google Podcast donde hayas escuchado o si lo escuchaste en ACAS Podcast que ACAS Podcast es precisamente el patrocinador oficial de este podcast de tecnología de Tendencias Tech lo que tienes que hacer para ganarte esa licencia una vez más solamente para que les quede bien claro es vas a YouTube buscas Tendencias Tech o le das click en el enlace que está en este video podcast para que vayas a YouTube te suscribes a nuestro canal dejas un comentario el por qué te quieres ganar esa licencia una de esas dos licencias das click en el campanita de notificaciones das like al video obviamente y eso es todo lo que tienes que hacer así es la manera en que participas y yo me voy a fijar si tú tú hiciste todo esto si lo hiciste ganaste si no la persona que sigue pero son las dos primeras personas así que ya lo sabes es una licencia por un año completamente gratis la cual viene Microsoft Word Microsoft Excel Powerpoint y lo más importante para mí OneDrive con un terabyte entonces está perfecto pues bien muchísimas gracias por estar aquí con nosotros muchas gracias por apoyarnos y espero que les guste este video podcast al igual que les guste el unboxing de este micrófono que la verdad está muy rígido está pesado créanme cuando les digo está pesado está pesado y eso significa que tiene muy buen sonido nos vemos en el siguiente video podcast hasta luego bye bye Tendencias Tech con Berlín González un saludo ¡Suscríbete! ¡Gracias!